Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te mostraré cómo hacer unos aperitivos bocadillos con frutas para tus peques este Halloween. Y para eso vamos a necesitar queso mozzarella, palitos, pretzel, Hershey's o cualquier chocolate, huevitos de chocolate, manzana, mandarinas, plátano y peanut butter. Quédate para ver y comencemos. Con la preparación y lo primero que vamos a estar haciendo es llevar a derretir nuestro chocolate o cualquier chocolate de nuestra preferencia en el microondas por unos segunditos hasta que nos quede una consistencia así, no muy líquida. Y después lo vamos a estar pasando a una bolsita, yo lo estaré pasando a una bolsita ciplex, la cual yo voy a estar colocando en un vaso para que así se me haga más fácil vertir el chocolate y este quede mucho mejor y no se haga una embarazón así por todos lados de la bolsita, ¿verdad? Luego lo vamos a estar sacando y enrollando así. Y para comenzar lo primero que vamos a estar haciendo son nuestros fantasmitas y para esto vamos a estar utilizando un plátano, el cual vamos a estar partiendo a la mitad y le vamos a hacer unos triangulitos abajo para darle un poco de forma. Y así estos nos queden aún más bonitos. Después con el chocolate le vamos a estar haciendo los ojitos y la boca a ambos plátanos. Y así de fácil y práctico vamos a obtener un par de fantasmitas. Y quedan súper bonitos además de ricos. Lo siguiente que vamos a estar necesitando son dos mandarinas, las cuales vamos a estar pelando y le vamos a estar agregando chocolate en el centro para luego ponerle ahí un palito de pretzel. El cual va a estar simulando la forma del palito de una calabaza de Halloween. También le estuve haciendo unas tiritas alrededor para simular aún más la forma de calabaza y así nos han quedado. Para el siguiente bocadillo aperitivo vamos a necesitar una manzana, cualquier manzana de tu preferencia. La vamos a estar partiendo así de esta forma como ves aquí. Luego le vamos a estar poniendo peanut butter o mantequilla de maní como tú la conozcas en el centro. Se la vamos a estar esparciendo muy bien y con los huevitos le vamos a estar poniendo los dientes. Esto van a simular los dientes de nuestro monstruito. Después vamos a estar agarrando otros dos huevitos que les vamos a poner peanut butter y los vamos a poner en la parte superior de la manzana para así simular los ojos. Y claro con ayuda del chocolate le vamos a dar un poco más de forma. Y miren qué gracioso queda. Y para nuestro siguiente aperitivo vamos a necesitar queso el cual vamos a estar partiendo así en tiritas. Si tú lo puedes conseguir ya cortado así mucho mejor. Después le vamos a estar partiendo como ven aquí en tiritas a la otra tirita. Para luego enrollarla alrededor del palito de pretzel y así simular una escobita. Esto es un poquito difícil ya que el queso tiende a romperse pero no imposible. Yo le estuve haciendo un poco de presión arriba para que esta se adhiera aún más. Y quede pegadito al palito el queso. Y así de fácil tenemos nuestras escobitas. Y bien así hemos llegado al final y así nos han quedado estos cuatro aperitivos bocadillos para tus peques en este Halloween. Como puedes ver son fáciles, rápidos y prácticos y no necesitas de muchos ingredientes. Y te aseguro que tus peques lo adorarán. Si te gustó este video yo te invito a que te suscribas, actives la campanita, me regales tu valioso like y sobre todo dejes un comentario sobre si te gustaron y te animarías a preparar esto para tus peques. Nos vemos en un próximo video. Hasta la vista.